Música Amigos y amigas, acá estamos en El Parador Amigos y amigas, acá estamos en Cabo Largo En Mar del Plata, disfrutando un día espectacular Viendo, estuve charlando con nuestro invitado, invitadas Un gran actor realmente que se está rompiendo en teatro Como siempre con dos obras, vamos a charlar con él en un rato Y también a punto de tomarnos un Carpano, me gustaría Tomarnos un Carpano Y ya va siendo hora, me parece La temperatura, la verdad que ayuda Ayuda, ¿estás mejor Ebe? Sí Gracias, gracias Vamos a hablar con Jairo Stracci a mi entrar Porque la verdad que mañana va a haber un paro general Un paro que en lo que tengo entendido, que voy escuchando Va a ser bastante importante Porque voy escuchando, vamos escuchando No, esto va a estar cerrado, no va a haber teatro No va a haber algunos restaurantes Horario limitado de transporte Exacto, así que está buenísimo poder hablar con Jairo para ver cómo va eso Jairo, buenos días, ¿cómo estás? Buenos días chicos, ¿cómo andan por ahí? ¿Todo bien? Bien, bien Jairito, bien Bueno, sí Bien, viendo qué onda Y la verdad que tenés por lo menos tres temas en agenda Hoy voy a arrancar sin metáfora ni referencia ni nada por el verano Por sobre todo la última noticia que voy a contar Que me quitas el ánimo de cualquier tipo de joda Pero si querés te repaso Arrancando por el paro que está convocado para mañana Con la CGT en el centro de las miradas Haciendo la primera medida de fuerza contra el gobierno de Javier Milei En un contexto de importante movilización de la CGT Y también de dirigentes políticos El gobernador Axel Kicillof, por ejemplo Uno de los referentes, tal vez el único que quedó en pie A nivel nacional del kirchnerismo, del peronismo Va a estar también acompañándolo Ya lo ha dicho discursivamente Y la medida de fuerza va a tener una Por lo menos convocatoria importante para una movilización Y calculo, por lo mismo que vos decías Con el transporte plegándose por la mañana Teniendo un impacto importante Porque, atención, va a ser una manifestación De razones sociales, económicas, legislativas Y una manifestación de rechazo político también Porque, obviamente, un sindicalista Que convoca al paro de mañana Te puede decir Che, en las normas que están planteando En la ley ómnibus y en el DNU Me quieren quitar el derecho a huelga O me quieren cambiar el régimen de indemnizaciones Por eso fuimos a la justicia O también te podrían decir En términos sociales y económicos Porque hubo una caída muy abrupta Del poder adquisitivo de la población Producto de la disparada de la inflación Frente a eso, el gobierno tiene una respuesta Creo que atendible Que es la mala imagen que tiene La mayoría de los sindicalistas Más importantes del país Que convocan al paro Si uno ve a Pablo Moyano Te genera la misma empatía que Al Capone Convocando al paro Y esa es una, obviamente, ventaja Que tiene el gobierno Que al mismo tiempo juega la carta De no le hiciste paro nunca Al gobierno anterior Y ahí va a estar la discusión política Mañana yo creo que van a estar midiéndose Cuánto rechazo tiene la administración De Milay con estas políticas Y el gobierno tratando de decir Mirá cómo me banco La embestida desestabilizadora del peronismo Yo anticipo que va a venir por ese lado El capítulo de mañana del paro La segunda noticia del día, chicos No sé si ahí en el verano Calculo que el Congreso les queda lejos Pero acá en la zona caliente La arena de la playa caliente Es el Congreso hoy Porque hay dos temas centrales Uno es que el gobierno va a tratar De abrochar el dictamen Es decir, el proyecto definitivo Para conseguir apoyo en el recinto Y tener media sanción de la ley Omnibus Con todos los cambios que contábamos ayer No está cosechando el apoyo Así, completo, full, full De una de los posibles aliados Recién alguien ponía en Twitter Milay quiere el apoyo de los radicales Y pone barbaridades de Lustó Retuiteadas en su cuenta de Twitter Siendo que Lustó es el presidente del radicalismo Anda a pedirle un apoyo después Y ahí va a estar la discusión Hoy a las 6 de la tarde El Congreso también está en la mira Porque vuelve el impuesto a las ganancias Salúdenlo Que vuelve el impuesto a las ganancias Para los trabajadores En lo que se va a llamar El impuesto a los altos ingresos personales Si vos me dirás, Andy Pero para, Milay cuando era diputado No votó en contra del impuesto a las ganancias Es decir, votó a favor de la eliminación Cuando en su momento lo lanzó Sergio Massa La verdad que sí Porque en la Argentina De Milay Diputado Estaba en contra del impuesto a las ganancias Y ahora lo repone Claro, cuando sos oposición Hay que bajar todos estos impuestos No puede ser que la plata de la gente Que no hay plata Ahora cuando sos gobierno No, no, está bien Bueno, cuando sos gobierno Te enfrentás a que necesitas guiños Con los gobernadores Que se nutrían de esos fondos Los gobernadores también Podrían tener que explicar lo mismo Apoyaban a Massa Cuando recortó el impuesto Del cual ellos se beneficiaban Y ahora necesitan que se restituya Cuando Massa ya no está en campaña Para que les vuelva el dinero Como todo está así en el medio de la chicana No se puede discutir posta Cómo cobrarle un impuesto A los sueldos más altos O sea, como te das cuenta Que lo discutiste en la campaña Para decir una cosa para un lado Y ahora que sos gobierno Lo usás para otra cosa Para otro lado Nunca terminamos discutiendo Che, ¿cómo hacen los países Con los sueldos más altos Para cobrarle impuesto a las ganancias En un país que tiene todas las necesidades? Veremos si eso Aparece ahora en la discusión La norma que el gobierno está mandando Es descontarle impuesto a las ganancias A los sueldos por arriba de un palo 350 Un millón 350 mil pesos bruto Es decir, descontarle ganancias A un salario que en el bolsillo Va a ser de un palo 100 aproximadamente Que es toda una locura Porque son dos canatas básicas Para no ser pobre Un palo 100 dentro de poco Pero un sueldo mínimo son 160 lucas Y es 10 veces el salario mínimo Pero es muy poco Es una discusión larga Porque se podría pensar en una barrera Que arranque ahí Si hubiera una escala De menos a más Mucho más prolija Para cobrar ese impuesto Pero no sé si va a haber una discusión A ese nivel Y repaso estos temas Porque para mí Lo que más me sacudió No sé si es porque Soy papá de un nene de la misma edad Si es porque todos sentimos la idea De que podemos estar en una lotería O por lo tremendo del hecho Es el asesinato de una nena de 9 años Llamada Uma Que se produjo ayer por la mañana La hija del custodio de Patricia Bullrich Claro Que además tiene esa repercusión política Primero por el tremendo hecho De que es una nena de 9 años Y cuando ves la imagen Se te pone la piel de gallina Y segundo Porque es la hija de Eduardo Aguilera Que es un hombre de 41 años Custodio de la Policía Federal Asignado a Patricia Bullrich De hecho ahora en los canales de noticias Si ahí en algún lugar de la costa se ve Vas a ver imágenes desgarradoras De lo que siempre es el último adiós Es un hecho Que vos lo podés ver Desde donde lo quieras mirar Triste La verdad que muy triste No lo podés No lo podés Nada Digerir Es un caso más también de inseguridad O sea el viernes pasado Mataron a una chica de 13 años Adelante de los padres Para sacarle la plata Que tenían supuestamente en la casa En la matanza Hace 10 días mataron un chico en Chascomú Apuñalado por una mochila O sea Hay una cantidad de hechos Que uno si hace la crónica de cada uno En realidad termina diciendo ¿Por qué elegí este? Para detenerme Si son todos desgarradores Pero así también es la sensibilidad Cuando pasa con una nena O cuando no sé A mí me pasa Tenés un nene de esa edad Y conocés el hecho Un hecho que puede ser random Que te pase en cualquier lado Si ustedes lo siguieron Si no se los cuento En la zona de Villa Centenario En Lomas de Zamora El papá de esta nena Está sacando el auto Y saliendo en un 4K De su casa Con la nena sentada En el asiento de atrás Como cualquier nene Aparecen cuatro delincuentes Que venían de robarse Ahí nomás Un Toyota Corolla De un comerciante Que se los había entregado A punta de pistola Cuando lo quieren abordar Al auto El auto acelera Ante el temor del robo Y disparan Y el balazo Entra por la ventanilla De atrás Y le dan la nuca A la nena Yo lo cuento Y te juro Que no podés Ni imaginártelo Los vecinos Hacen el relato Del padre Tratando de sostenerla Con vida Hasta llegar al hospital Y muere tiempo después La verdad que no hay Mucho más Para decir Que el impacto Que esto genera Repito Genera este impacto Como pueden generar Tantos otros En tantos otros lugares Y uno puede sacar Estadísticas Con los asesinos Los asesinos Están prófugos Hay un sospechoso Detenido Pero que no estaba Por lo menos Según las cámaras En el lugar del hecho Del crimen De UMA Estaba registrado Por las cámaras Hasta ahora En el lugar Donde le robaron El corolla Al comerciante Minutos antes Por eso hoy En principio Mientras buscan A los asesinos Hay tres de los cuatro Que los tienen Identificados Por la cara Por las cámaras De seguridad Y tienen pedido De captura Hay uno Que no pueden Saber Quién es Aún con la imagen Porque está Muy borroneada En los que ya Tienen identificados Tenían antecedentes Hay edades Del orden De los 18 A 22 años Y después Podríamos hacer Todos los análisis De la respuesta De la policía De la gobernación Bonaerense De la seguridad Nacional De la justicia Del régimen penal Mirá como será La conmoción Por este hecho Que uno Vio Al presidente Javier Milley Haciendo un tweet Y obviamente Enfatizando Si querés El discurso De mano dura Pero que ni me importa En este momento Contar como mensaje Milley escribe En sus redes sociales Uma tenía 9 años Fue asesinada Cobardemente Manda su apoyo Y su respaldo A la familia Y dice Los delincuentes Creen que siguen Viviendo en la Argentina De la impunidad Pero se equivocan Los vamos a encontrar Y vamos a hacer Que paguen Por la vida Que se llevaron Y por la familia Que destruyeron Así como Milley Tuitea esto En el otro lado De la grieta Juan Grabois Como cualquier persona También se conmueve Ante el hecho Ayer Y hace un posteo Mi más sentido Pésame a los papás Familia y amigos de Uma No hay partidismo Frente al asesinato De una niña Deseo de corazón Que se haga justicia La verdad que es imposible Contar esto Sin sentir Como un dolor tremendo Y además Con la sensación De que vos sabés Que es un caso más Que en este caso Nos pega Porque son Cercanos Al entorno De un funcionario La hija De un custodio De Bullrich Y después Porque es una nena De 9 años O sea No sé El momento De entrar el auto A una cochera En el gran Buenos Aires O en la ciudad de Buenos Aires Para mí Te reexplica el miedo Todo el tiempo Para mí lo que es Es Bueno Tiene 9 años Y la sensación De vulnerabilidad Que tenemos todos Pero Si a eso le sumás El agravante Que es La hija Y estaba Con alguien Que es el custodio De la ministra de seguridad Decís Ah Si le pasa a él Lo que nos pasará a nosotros Eso es lo que queda ahí En el aire Pero bueno Estaba en su día Estaba en su día De Franco Estaba haciendo más De padre Sacando el auto De una cochera En su casa Y termina sucediendo Un disparo En el medio De No es que se resistió Arrancó Como puede arrancar Cualquier persona Con temor Ante delincuentes Que se le acercan Sí, Harry No, no, no Eso Que hay algo Muy terrorífico En lo común O sea Que sí Es cierto Que vos lo contás Y te destruja el corazón Y te hace mierda Y te conmueve Y te entristece Y si ves las imágenes Más todavía Pero Pero lo real Es lo común Y la cantidad De casi casos De esos Que hay todos los días Yo pasé a comer Medialunas en la ruta Viniendo para Pinamar En un lugar Por el que el día anterior Había habido un tiroteo No es ni lejano Ni nada O sea Es como pasa todos los días En este momento La noticia Es que está llegando Patricia Bullrich Al velorio de UMA Y bueno Así es La información a veces Y me despido Amigos Mañana ¿Cómo es el día? Mañana es Día de paro Muy poca Actividad El centro Copado Con una movilización Desde las horas Del mediodía Y con la medición Al minuto De los niveles De adhesión Por industria En un día Donde el gobierno Se juega A tener Transporte Hasta donde yo sé Con adhesión Por la mañana Del gremio Del transporte Que se está plegando Al paro Veremos en el transcurso Del día Si se extiende Al resto de la jornada Gracias Jairo Un abrazo Adiós Hasta luego Jairo Stracci Entonces Para charlar un poco De la actualidad Después de la tanda Vamos a hablar con Mauricio Da Iub Nada más y nada menos Gracias Urbana Play 104.3 Nos ves Nos escuchas Cuando y donde quieras Urbana Play FM Punto com Somos la radio que ves En todo el mundo Urbana Can Gracias por ver el video.